Yo no pinto sueños, pinto mi realidad. Frida Kahlo nace en Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907. Creció en la casa que después sería famosa, la Casa Azul. En 1913 contrae polio y sería el primero de varios trastornos relacionados con su delicada salud. En 1922 ingresa en la Escuela Nacional Preparatoria destacándose por su carácter rebelde y donde conoce al muralista mexicano Diego Rivera, el que sería su futuro esposo. A la edad de 18 años sufre graves daños en un trágico accidente. Pasó alrededor de un año en la cama recuperándose de sus terribles heridas. Frida Kahlo comienza a pintar en 1926, mientras estaba convaleciente, mostrando una gran fortaleza y ganas de vivir que la ayudaron en su recuperación. Realiza su primer autorretrato, autorretrato con vestido de terciopelo. En 1929 contrae matrimonio con Diego Rivera. Su relación incluye amor, infidelidades, influencias creativas e indiferencia. Llegando al divorcio en 1940, pero se vuelven a casar una segunda vez. En 1937 conoce a León Trotsky y a su mujer, Natalia Sedoba, cuando llegan a México exiliados el 9 de enero. Les ofrece su casa de Coyoacán y poco después mantiene un romance con Trotsky. En su honor pinta autorretrato dedicado a León Trotsky. Persona creadora de una pintura personal, ingenua y profundamente metafórica, derivada de su gran sensibilidad. Durante su vida, Frida creó multitud de pinturas, dibujos y esbozos relacionados con las experiencias de su vida. Dolor físico y emocional y su turbulenta relación con Diego. Realizó 143 pinturas, 55 de las cuales son autorretratos. Cuando le preguntaban por qué pintaba tantos autorretratos, Frida contestaba, porque estoy sola tan a menudo, porque soy la persona que conozco mejor. Frida Kahlo tuvo una gran depresión en 1953, cuando le tuvieron que amputar la pierna por debajo de la rodilla e intentó suicidarse varias veces. En sus últimos años, imposibilitada para pintar, escribió poemas relacionados con su estado de ánimo. Muere a los 47 años, el 13 de julio de 1954, en la Casa Azul, dejando un legado que sigue impactando al mundo.